Y de hecho, de este grupo cerrado, que ya tiene más de 40 mil seguidores y seguidoras, se ha abierto también una página oficial de lo que va a ser esta masiva marcha convocada para el 13 de agosto, que se llama Ni Una Menos Perú, dos puntos, tocan a una, tocan a todas. Y en esta página ya se ha establecido una especie de pronunciamiento oficial, ahí lo estamos viendo, esta es la página oficial, ya no es el grupo, sino la página oficial del evento, en el que ya se está dando algunos detalles de lo que va a ser esta convocatoria del 13 de agosto. Así es, es impresionante, Pamela, la cantidad de personas que han podido, sobre todo mujeres, dar sus testimonios, muy valientes, por cierto, y valiosos a través de este grupo y también a través de esta página. Así es, y ya se están organizando poco a poco, incluso se están estableciendo algunas comisiones para encargarse de la organización precisamente, comunicación, logística, articulación nacional, y todo pues en pos de que esta manifestación sea masiva y que Glor es objetivo, que es llamar la atención, llamar a la reflexión y que se visibilicen los casos, como ya se han estado viendo también en este grupo de Facebook que ha albergado a toda esta cantidad de personas. Así es, es además muy valioso que todos quieran participar de esta marcha, es una marcha, en verdad que nos compete a todos, que queremos vivir en un país donde este tipo de injusticias, este tipo de agresiones y conductas no sigan ni continúen. Ni una menos, es el eslogan, nos tocan a una, nos tocan a todas. Así es. Gracias.